El curso se realizó en la reconocida escuela Bob Bondurán. Bob Bondurán es la escuela de conducción de pilotos profesionales más grande del mundo. Cuatro intensos días de entrenamiento que combinó avanzados métodos de conducción callejera con técnicas profesionales de control de manejo. Realizaron diversas pruebas de manejo como autocross, slalom y prevención de accidentes. Cuenta con una pista de carreras de 15 vueltas y 1.6 millas de largo, siendo la más grande de Estados Unidos. La escuela fue fundada en 1968 por el expiloto de Fórmula 1 Bob Bondurán a las afueras de Los Ángeles, California, con el objetivo de capacitar a los actores en sus escenas de conducción de alta velocidad con el mayor realismo posible. General Motors es el proveedor oficial de vehículos de la escuela Bob Bondurán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!